Se sabe como no se puede, pero yo sé que ella sabe quién está bien, por ahí está. Bueno y para complacer a mi esposa que hoy me acompaña, bueno y a mi hijo, ya lo escucharon por ahí. Jordan, estos son tus hijos. Para mi amigo Valencia y Parque, es un hombre de los carreritos. Para mi amigo Valencia y Parque, es un hombre de los carreritos. ¿Qué es lo que tal tú me compras a peor? Aquella tarde que me dio su amor, pudimos compartir. Yo tanto distco yуса, al final lo destruí. Este fue mi error. Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Y bueno, para Elidio, que son campesinos, ¡hombre parrandero! Y eso es, es el día de la guitarra en Andrada, y ahora conmigo Y para mi amigo Raúl, ¡hombre parrandero! Si te fuiste de mi lado y me dejaste todo lo que es porque me lo guste Todo el amor que tú sentías te olvidé, en aquellos tiempos yo lo descubrí Y ahora me siento culpable y me pongo a sufrir Yo tanto quise por ti, y al final lo descubrí, el tiempo es hierro Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Bueno, para la familia Briseño, allá de Canoa Con mucho cariño Y la familia Godoy, de Miguel Y mañana nos vemos en la casa de Ramón Lozada Yo tanto quise por ti, y al final lo descubrí, el tiempo es hierro Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Y el que el amor es así, como más se quiere llega a lo peor Muchas gracias, pues muchachos